Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lohan Chikung. Estamos en verano, así que vamos a hacer unos ejercicios para calmar el calor interno, dispersar el chi, dispersar la energía y crear un poco de humedad interna. Entonces, para eso vamos a activar la función del órgano de los pulmones y su meridiano y también calmar un poquito la función del hígado, que es la que tiende a disparar un poco el calor. Entonces, vamos a preparar una serie de ejercicios de chikung para el verano. Entonces, recordamos, vamos a activar meridiano de pulmón, que nace aquí debajo de la clavícula y va por la parte exterior del brazo hacia el dedo pulgar. También vamos a calmar la mente, el corazón, para calmar ese calor, esa ansiedad que a veces nos da el verano. Y entonces, desde ahí, ese meridiano que va desde el pecho y el centro de la mano hacia el dedo medio, también lo vamos a activar un poquito. Vamos a armonizar también la función de los órganos, estimulando, como decíamos, un poco la función de los pulmones y armonizando entonces el san yao, toda esta área de los órganos. Vamos a llevar la energía al punto danzón y también a chihai para armonizar toda la función del san yao. Entonces, vamos adelante con este ejercicio especial de hoy, que vamos a trabajar la energía del pulmón. Empezamos entonces recordando el trabajo de las tres puertas del chi, las tres áreas de la espalda, puerta de la vida, puerta del chi y fenfu, puerta del viento, para conectar esa energía de los meridianos que va subiendo y bajando y que se interrumpe en la espalda. Entonces, si hacemos el ejercicio y no recordamos el trabajo de las puertas, pues no nos va a ayudar mucho. Así que, para calentar un poquito la espalda, mejorar la flexibilidad de la columna vertebral y que luego nos funcione bien la espalda, las tres puertas en el ejercicio para el pulmón, vamos a recordar primero este trabajo de las tres puertas. Tal vez es aquí el que está lateral, para que os fijéis cómo va trabajando la retroversión de la cadera y después cada puerta se va relajando paulatinamente hasta dibujar una S con la espalda y luego se vuelve a enderezar, haciendo ese arco, ese movimiento cóncavo y convexo que tenemos que ir activando las vértebras y los meridianos. Entonces, vamos a ir recordando el trabajo de las puertas. Respiro suave, sonrío y ahora, al ir expulsando el aire, flexiono bien las rodillas hacia delante si podemos que pasen delante de las rodillas para que entre bien la cadera en retroversión y cuando la cadera está ahí muy fija, como si estuviéramos enterrados en la arena en la playa, soltamos el aire, abdomen. Cuando ya vemos que la zona lumbar no se estira más, relajamos un poquito las escápulas, segunda puerta y metemos la barbilla sin que nos caiga la cabeza. Y ahí está la espalda estiradita y redondeada como un gato. Y ahora, desde ahí, al respirar, subimos. Esto ya lo teníamos trabajado en vídeos anteriores, pero por si acaso no los habéis visto, hacemos ese trabajo un poquito de preparación de la espalda y de relajación de la espalda. Me siento, voy echando el aire, relajo y estiro toda la zona lumbar, dorsal, cerrando un poquito el pecho y separando las escápulas y estirando la nuca. Respiro suave, sonrío, voy sintiendo la zona lumbar, la zona dorsal, juntando las escápulas y muy suave, sin apretar nada, las cervicales. Y relax. Lumbar, dorsal, cervicales. Y estimulamos, el peso va ligeramente hacia los dedos de los pies, nacimiento de los meridianos yin, cerramos el suelo pélvico, vamos conectando los meridianos yin y cerrando la espalda, lumbar, dorsal y cervicales, y ahora relajando la espalda. Y relajando los meridianos yin, que bajan por la parte posterior del cuerpo. Hacemos un par de veces más, inspiro, sonrío, la lengua toca en el paladar para conectar todos los meridianos yin, relajo y descargo. Respiro, sonrío, cierro el suelo pélvico, la lengua toca el paladar, voy cerrando las puertas y ahora abriendo y relajando. Hacemos un par de veces más, respiro, sonreír y relax. Relax. Veis cómo queda la espalda, las rodillas sobre los dedos de los pies o un poquito más adelante, si tenéis flexibilidad en los tobillos, la cadera en retroversión y la espalda redondita, pero estirada, como si alguien os tirara de la cabeza, aquí debajo debe caber el puño, no dejéis caer la cabeza. De acuerdo, y ahora los ejercicios que vamos a hacer a continuación para el meridiano del pulmón, debéis recordar esto otra vez. Respiramos profundo, nos concentramos ahora, hacemos una respiración abdominal profunda para ir trabajando la respiración y sintiendo cada vez más nuestro cuerpo, conectando nuestra mente, nuestra respiración y nuestro cuerpo. Inspiro. Sonriendo, relajando el rostro. Y expiro. Muy suave entre los labios. Y una vez más. Inspiro. Mantener el suelo pélvico cerrado, la lengua cuando inspiro toca en el paladar. Y cuando expiro, relajo y muy suave el aire sale entre los labios. Siguiendo esta respiración, nos colocamos ahora con las palmas yang, palmas yin. Es decir, equilibrando el cuerpo y el peso centrado en toda la planta del pie. Entonces, suavemente, siento mi cuerpo y veo como si estoy bien equilibrado en la centro de la planta del pie, y el peso y los dedos estirados suavemente sin apretar, veréis cómo podemos percibir la piel tanto de la parte anterior del cuerpo como de la parte posterior. Por eso le llamamos también palmas yin-yang. Meditación en las palmas yin y yang. Equilibrio entre los doce meridianos. Respira profundo, siente la zona interna de las piernas, el abdomen, el pecho, las manos, la cara. Y ahora baja por la cabeza, la espalda, el dorso de los brazos y la parte posterior de las piernas. Y nota cómo puedes percibir la piel y la sensación del cuerpo tanto delante como atrás, igual equilibrado, porque es una posición yin-yang. Respira, respira suave, sube con tu mente por el cuerpo siguiendo la dirección de los meridianos yin por la parte frontal y al expirar, desciende y percibe la piel y toda la zona dorsal. Una vez más, inspira, sonríe, siente la piel, siente el cuerpo, vete subiendo y desciende por la espalda. Ahora, así conectados, mente, cuerpo y respiración, haciéndose uno, vamos a trabajar el meridiano del pulmón. Empezamos, meridiano, en el brazo derecho, desde este punto que tenemos que estar sintiendo aquí, hacia el dedo pulgar. Entonces, giramos la mano derecha y apretamos la muñeca un poquito hacia abajo para estirar el meridiano y notar esa zona como se ha conectado desde debajo de la clavícula hasta el dedo pulgar. El meridiano del pulmón se ha estirado y se está conectando. Lo percibimos, lo sentimos y ahora lo estiro más, llevando el peso un poquitín hacia el lado derecho y empezando a estirar el cuerpo y todos los meridianos yin, de la pierna del lado derecho. Y vamos yendo hacia arriba, mirando hacia la mano. Y el dedo pulgar apunta hacia el techo y lo voy subiendo. Al hacer este movimiento, hemos ido cerrando las tres puertas, la zona dorsal, la zona dorsal, la zona lumbar, la zona dorsal y ahora, al mirar hacia arriba, hacia la mano, para llegar sobre la cabeza, acabamos de cerrar las cervicales, las tres puertas, como hacíamos antes con las manos en la cadera. Una vez que hemos llegado ahí arriba y hemos mirado arriba, cambiamos la mano al frente y la cabeza al frente. Y ahora me voy sentando, como hicimos antes cuando teníamos las manos en la cadera, rodillas adelante, retroversión de la cadera y voy juntando los dedos del meridiano del pulmón pulgar y pericardio, meridiano del pericardio en el dedo medio. Y también voy vaciando el aire y juntando los de arriba. La mano de abajo viene al punto chi-hai, cuatro dedos debajo del ombligo. Y la mano que desciende se detiene tocando el pecho en el punto zanzón que habíamos comentado antes. Ahí vaciamos todo el aire, nos relajamos y juntamos las manos. Y lo iríamos repitiendo por un lado y por el otro desde aquí. Si tenéis dudas, volvéis a ver el vídeo en estas explicaciones. Ahora vamos ya a hacerlo de forma continua, una vez por cada lado. Nos volvemos a colocar. Posición de meditación yin yang, inspiro, una vez, sonrío, me relajo. Ahora llevo mi mente al meridiano del pulmón, lo conecto, miro al lado derecho y lo hacemos ya de forma continua. Inspiro, cierro las puertas, giro, relajo las puertas. Y hemos añadido ahora la respiración. La respiración, una vez que hemos llegado arriba, echamos el aire por la boca con el sonido de la O. Cerramos la boca y el aire sigue saliendo por la nariz, haciendo vibrar en la plantilla superior y calmando la mente y bajando el calor interno y calmando la energía interna y ayudando la energía del pulmón. De acuerdo, entonces ya ahora también con la respiración bajamos las manos, colocamos a los lados, respiramos profundo una vez. Llevamos ahora nuestra mente al punto del pulmón en el lado izquierdo y comenzamos a conectar ese meridiano hacia el dedo pulgar y mirando hacia la izquierda subimos. Conectamos el meridiano yin, respiramos todas las puertas, miramos al frente, respiración. Dejamos caer las manos, inspiramos, expiramos. La mente al punto derecho del pulmón en un nacimiento y desde ahí arrancamos. Estiramos el meridiano, uno. Lo vamos estirando cada vez más al subir, conectamos las puertas, miramos adelante y relax. Es que la espalda ha quedado haciendo una S como entrenamos en el primer ejercicio para recordar el movimiento de la espalda. Relajamos, vuelvo a conectar una respiración en palmas de yin yang, sonriendo. Llevo mi mente al punto izquierdo de nacimiento del meridiano del pulmón e iniciamos otra vez. Peso ligeramente a la izquierda, meridiano estirado, el pulgar apunta hacia arriba, cambio la mano, cambio la mirada y relax. Relajamos, palmas yin yang, inspiro. Llevo mi mente al nacimiento del meridiano del pulmón y estiro el meridiano. Respiro profundo, suave, cierro las puertas y relax. OM Estimulando también con el sonido de la O la energía del pulmón. Respiro, llevo mi mente al lado izquierdo y estiro el meridiano del pulmón. Estimulando el meridiano y la función de los pulmones. OM Conectamos el meridiano, estimulamos. Seguimos el meridiano con la mirada y relax. OM Sentimos el lado izquierdo, conectamos. OM Sentimos el lado izquierdo, conectamos. Eso es un ejercicio muy relajante, vamos a hacerlo una vez más por cada lado para recordarlo bien. Inspiro. Conecto el meridiano del brazo derecho. Y relax. OM 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 Palmas Dos manos. Dos manos. Dejo ahora las manos sobre el punto chihai, en el abdomen, también bajo. Y respiro tres veces, disfrutando, sintiendo esa sensación de relax, de calma. OM Sonriendo, relajando el rostro. Y percibiendo toda esta zona frontal, suave, relajada. La espalda también, la zona yang, relajada, firme, con la cabeza erguida, pero el cuerpo y la mente están relajados, sonrientes. OM Disfrutando de esa calma mental y física, de esa paz. Muy bien, este ejercicio es para el verano, para calmar el calor interno, o si hemos estado mucho tiempo en la playa, calmar el calor y calmar la mente. O si hemos estado mucho de fiesta, recuperar la energía y calmar el calor. Así que ya sabéis, si queréis seguir disfrutando de estos ejercicios tan estupendos para la salud. No olvidéis que los tenéis en el canal Dinámica Online. Hay un montón de vídeos, si queréis ver los sonidos, la explicación de los sonidos, hemos hecho vídeos anteriores, o cómo mover la espalda. Hay un montón de vídeos ya explicándolo, entonces no olvides pasar el canal y los tienes todos ahí. Además, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con todos tus amigos y familiares, con toda esa gente al que le pueda venir muy bien estos ejercicios, que son tan buenos para la salud y que sirven para ayudar a mucha gente. Sí, porque estos ejercicios están basados en todos los principios de la medicina china tradicional y en la acupuntura. Así que os van a ir muy bien para la salud, desde luego. Bueno, pues ya sabéis, seguiremos subiendo vídeos, así que suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Ya sabéis, Dinámica Salud. Dinámica Online. Especialmente Corona. Gracias.